Por segunda vez en poco más de un mes, un fenómeno meteorológico hará su entrada por las costas de Luisiana este viernes, con vientos sostenidos de sobre 180 kilómetros por hora. El huracán Delta ya se deja sentir en el litoral, donde se pronostican marejadas ciclónicas de hasta 3 metros de altura. Solo esperas lo mejor y te preparas para lo peor. Quiero decir, va a haber alguna preocupación, no importa lo que pase. Pero ya lo hemos pasado antes. En Lafayette, una de las ciudades más pobladas dentro de la zona de potencial impacto del huracán Delta, residentes y comerciantes resguardaban este jueves viviendas y propiedades. Mientras miles huían del peligroso fenómeno meteorológico, atestando la principal autopista que conecta a Luisiana con el vecino estado de Texas. Querecha Ríos estuvo casi 10 horas atrapada en el tráfico, en su trayecto hacia Houston desde Lake Charles. La orden mandatoria de salir fue como de una noche a la mañana. Fue algo bien rápido y que mucha gente no esperábamos. Se estima que en Lake Charles unas 8000 personas todavía viven en hoteles debido a la devastación provocada por el huracán Laura a finales de agosto. Hemos sobrevivido. Ya sabe, cosas peores. Creo que vamos a estar bien. Hemos hecho esto antes. Se pronostica que el fenómeno atmosférico depositará hasta 38 centímetros de lluvia entre la tarde de este viernes y el sábado, con el potencial de producir peligrosas inundaciones. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.